Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 6 de abril. Primero de Reyes, capítulo 17. Ahora bien, Elías, el de Tisbet de Galad, fue a decirle a Acap, Tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo. Te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, y le dio este mensaje. Ve ahora a Zarepta, de Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro. Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda. Y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías. ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo. Contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo. Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó. Señor mi Dios. ¿También a esta viuda, que me ha dado alojamiento, le hace sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó. Señor mi Dios. Devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías. Y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo. Tu hijo vive. Aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías. Ahora sé que eres un hombre de Dios. Y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Primero de Reyes, capítulo 18. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acap, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acap. En Samaria había mucha hambre. Por lo tanto, Acap mandó llamar a Abdias, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdias había tomado a cien de ellos y los había escondido en dos cuevas, cincuenta en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acap instruyó a Abdias. Recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas, y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acap se fue en una dirección y Abdias en la otra. Abdias iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdias se posturó rostro en tierra y le preguntó, Mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ven a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo? Preguntó Abdias. Para que usted me entregue a Acap y él me mate. Tan cierto como que vive el señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. ¿Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí? ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el espíritu del señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acap que usted está aquí, y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, ha sido fiel al señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del señor? Pues escondí a cien de los profetas del señor en dos cuevas, cincuenta en cada una, y les di de comer y de beber. ¿Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí? ¡De seguro me matará! Elías le respondió. Tan cierto como que vive el señor todopoderoso a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acap. Ab Díaz fue a buscar a Acap y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó, ¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel. Respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del señor y se han ido tras los baales. Ahora, convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acap convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió, Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con cuatrocientos cincuenta profetas. Tráiganos dos bueyes, que escojan ellos uno, y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, Ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, Ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey, que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido, y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas, hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía, y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio despertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió doce piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían quince litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, Llenen de agua cuatro cántaros, y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, Vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. ¡Háganlo una vez más! Les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, 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 para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor, y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Luego Elías se les ordenó, ¡Agarren a los profetas de Baal! ¡Que no escape ninguno! Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí los ejecutó. Entonces Elías se le dijo a Acap, ¡Anda a tu casa, y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero! Acap se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo, y puso el rostro entre las rodillas. ¡Ve y mira hacia el mar! le ordenó a su criado. Y el criado fue, y miró, y dijo, ¡No se ve nada! Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la séptima vez el criado le informó, ¡Desde el mar viene subiendo una nube! ¡Es tan pequeña como una mano! Entonces Elías se le ordenó, ¡Ve y dile a Acap! ¡Engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga! Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento, y se desató una fuerte lluvia. Pero Acap se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr, y llegó a Jezreel antes que Acap. Primero de Reyes, Capítulo 19 Acap le contó a Jezreel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezreel envió un mensajero a que le dijera a Elías, ¡Que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos! Elías se asustó, y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¡Estoy harto, Señor! Protestó. ¡Quítame la vida! ¡Pues no soy mejor que mis antepasados! Luego se acostó debajo del arbusto, y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, ¡Levántate y come! Elías miró a su alrededor, y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes, y un jarro de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó, y tocándolo le dijo, ¡Levántate y come! Porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó cuarenta días y cuarenta noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó, ¡Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso! Respondió él, ¡Los israelitas han rechazado tu pacto! Han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, ¡Sal, y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí! Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añiscos en las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, Regresa por el mismo camino, y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía a la última. Elías pasó junto a Eliseo, y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes, y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes, y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta. asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías, y se puso a su servicio.